que es la que hay mi gente aquí CMC 23 les dije que iba a grabar este video en la guerra de la NBA tan pronto se anunciaran los cuadros y los equipos de cada cual los capitanes, LeBron James y Stephen Curry para el All Star Game iba a estar dando una opinión a ver quien se montó quien va a estar mas duro vamos a empezar rapido pero rapido de una digo que LeBron lo partió a Stephen Curry una cosa asquerosa pero asquerosa y les voy a decir mas o menos como yo creo que fue los picks por lo menos del cuadro por lo menos del cuadro regular y uno del banco el primero de cada uno del banco porque hasta ahí lo tengo mas o menos mas o menos pensado como ellos se fueron numero uno LeBron James me sorprendió yo di mi predicción en la guerra de la NBA y fue que no veia a LeBron cogiendo a Durant pero dejó el ego a un lado y lo hizo cogió a Kevin Durant numero uno eso le cambia por supuesto los planes que tenia Stephen Curry entonces Curry yo creo que estaba pensando ok primer pick ya me cogieron a Durant que hago me voy con James Harden o me voy con Giannis yo creo que se fue con James Harden conociendo a Stephen Curry el se fue con James Harden James Harden es el tipo que le habia competido año tras año cuando Stephen Curry estaba durisimo para para el MVP y este año tambien es el favorito James Harden yo creo que se fue con James Harden numero uno numero dos de LeBron se fue con el estaba pensando ok este se fue con James Harden dejame ver Anthony Davis o Giannis yo creo que es mas o menos lo mismo pero Anthony Davis es un poco mas alto coge mas rebote y tambien mete el triple mejor que Giannis eso esta brutal y se fue con Anthony Davis entonces Stephen Curry numero dos cogio a Giannis ante tu compo que el que se acuerde el año pasado Giannis se la donqueo bien asqueroso a Stephen Curry ok ya tienen sus sus dos picks LeBron numero tres el dice bueno ya tengo a Anthony Davis dejame cogerle a su partner en en New Orleans se fue con con Demarcus Cossin en mi opinión se fue con Demarcus Cossin ya tiene dos centros durisimo super grande ya esta en cuestion de estatura otro nivel porque coge a a Kevin Durant numero uno vamos para el tercero de Curry yo creo que el dijo bueno este tipo ya cogeo a las dos bestias a las dos moles de New Orleans tengo que irme con un centro puro el que me queda es Joel Embiid coge a Joel Embiid en la tres el ultimo pick del cuadro regular de LeBron es donde se pone interesante ellos estaban diciendo que hubo un pick de LeBron James que cuando el los cogió Curry se empezó como que a morir de la risa porque ese era el proximo que el iba a coger y le cambio como que todos los planes bueno estoy seguro que fue con este pick Kyrie Irving LeBron James se fue con Kyrie Irving era algo que si yo veía más probable que LeBron cogiera más a Kyrie Irving que incluso a a Kevin Durant porque Kevin Durant se ha visualizado como como un oponente como como un rival de muchos años de LeBron James entonces Kyrie Irving pues aunque ahora lo es tienen un pasado histórico juntos por eso si yo yo lo veía cogiendo a Kyrie creo que se fue con Kyrie ahí en su último pick del cuadro regular y pues Stephen Curry cogió a Demar Demar de Roussaint que es un anotador puro ganaron junto en en el equipo de Estados Unidos ganaron campeonato también James Harden estaba allí ok vamos ahora con el primer pick que yo creo que se fue del cuadro del cuadro del banco perdón del banco definitivamente LeBron James se rankeó con este pick se rankeó no sé si en el banco cogió Kyrie primero pero si lo dejó pasar en Morón Russell Westbrook LeBron James cogió a Westbrook un tipo que año tras año intenta ganar el MVP de de Lord Star si ustedes ven esos juegos de Lord Star el más competitivo el más que que lo toma como que como que en serio es Russell Westbrook el tipo quiere ganar no importa si es un juego de exhibición para toda la gente no le importa nada yo quiero ganar voy a meter cuarenta y pico de puntos voy a donkear la bola por encima de todo el mundo cuando tú coges a Westbrook de tu banco te fuiste a otro nivel LeBron y ya el cuadro tuyo estaba superior porque tú tienes a un Kevin Durant jugando la dos Kevin Durant mide casi siete pies es tu churingal porque LeBron va a jugar a Small Kyrie está en la uno y tiene a las dos bestias de New Orleans jugando cuatro y cinco se rankeó primer pick de Stephen Curry viniendo del banco estoy seguro estoy seguro no me cabe la menor duda se fue con Clay Thompson él dijo en su mente yo supongo que dijo bueno este tipo ya me cogió a Kevin Durant no voy a dejar que me siga cogiendo mis compañeros de equipo porque yo quiero tener algunos compañeros míos de mi lado cogió a Clay Thompson estoy bien seguro de eso voy a decirlo ya todos de cantazo porque son muchos LeBron también se rankeó en esto no solamente cogió al dúo de New Orleans cogió al dúo de Washington en su banco los dos tiene un John Wall y a un Bradley Bill que se van a combinar una cosa espectacular viniendo del banco entonces Stephen Curry cogió a su otro partner Draymond Green y Damian Lillard que Damian Lillard está durísimo va a meter el triple y creo que van a necesitar mucho triple de Clay y de Lillard porque yo los veo atrás en este juego LeBron James Crystal Porzingi Diablo qué clase de pick el equipo de LeBron está muy alto demasiado de alto porque también tiene a Kevin Love cogió a Kevin Love también tiene a Kevin Love tiene a Porzingi viniendo del banco tiene el dúo de Washington viniendo del banco tienes un bistro Oladipo ahí que está metiendo 24 puntos por juego está durísimo ese equipo ya completé el de LeBron estoy viendo aquí en la guerra del NBA que si no lo han visto allí pueden ver la foto que Poeta la subió de los cuadros de cada cual el equipo completo Kyle Lowry se fue lo cogió Curry Karan Tony Towns van a necesitar mucho de Karan Tony Towns porque los van a matar en la pintura haciendo donqueos aunque sabemos que esto no va a haber defensa esto es un vacilón cogieron al Horford supongo que fue el último pick que le quedó a Curry y ya esos son los equipos LeBron cogió a la Marcus Hardridge otro más otro más altísimo y Jimmy Butler de Curry se los voy a leer completito uno tras el otro primero el equipo de LeBron completo tiene LeBron James Kevin Durant Anthony Davis DeMarcus Cousins Bradley Bill John Wall Kyrie Irving Kevin Love Víctor Oladipo Krista Porzingi Russell Westbrook Stephen Curry del otro lado con Giannis Jimmy Butler Demar DeMar DeRozan Joel Embiid Draymond Green Clay Thompson Damian Lillard Kyle Lowry Karan Tony Towns James Harden y Al Horford ese es el equipo ustedes comenten comentenme abajo a ver para ustedes quien es quien es el equipo más duro yo me fui con LeBron Full yo me fui con LeBron Full lo veo mucho más duro un complemento brutal me gustó que LeBron James dejó el ego completo a su lado y cogió lo mejor que tenía mira este tipo es el mejor que tengo este tipo es el que tengo que coger no importa si lo consideran mi rival no importa si lo consideran en mi equipo fue un traidor como Kyrie no importa si es el mejor lo voy a coger y punto eso me gustó muchísimo y ahí están ahí están gente yo creo que esto se tiene que televisar hermano esto se tiene que televisar como dijo LeBron James somos adultos ya somos hombres maduros yo sé que hay jugadores que se pueden herir su sentimiento al final o el ego cuando los cogen último penúltimo si pero como quedas en el All Star Game no te puedes sentir mal porque toda la liga que no entró daría lo que fuera por ser el último pick que te escogieran estar en esos equipos hermano pero la asociación de jugadores dice que pues ellos trataron de que fuera televisado esto pero que hay la gran mitad de los jugadores pues no está de acuerdo no está de acuerdo y si no hay un consenso grande pues pues no lo pueden hacer pero nada voy a terminar aquí mi gente les había prometido este video sigan dándole like a los videos share por favor suscríbanse sobre todo me están ayudando un montón voy a seguir haciendo esto sigan dándole like a todas las páginas que siempre les digo de Facebook la guerra la guerra del NBA la guerra del MLB cuando suene la campana de boxeo fanáticos New York Yankee fanáticos Boston Celtic en cualquiera de esas páginas puedo hacer un live puedo hacer el video siganla y como siempre les digo muchas gracias por el apoyo ah miren como siempre estoy apoyando a mi gente los míos los impedidos que no los detiene nada y siguen jugando el deporte el que me conoce sabe que yo era el Michael Jordan en baloncesto decía de rueda de Puerto Rico nada gente gracias por el apoyo y chegue un saludo